Mi querida gente de Quito, póngase pila en Quito, 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 este sábado, este sábado, 6 de la tarde en Casa Toledo, Quito, Stand Up Comedy, La Venganza de Mamá, ahí están los números, vaya, escriba, compre por internet en casatoledo.com.es y aproveche y diviértase y llele ese regalito a la mamita. Y en Manta, estamos en Manta también, pilas, el sábado 3 de junio, 15 dólares, el número en pantalla para que pueda comprar sus entradas en Manta, 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 Manta. Ya sabe, Pío Licillo, apoye Stand Up Comedy. Y algo que sí me da coraje, sí me da coraje, sí me da coraje, 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 coraje. Dice aquí la posta, ahora está del lado del pueblo. O sea, por lo menos en este caso, creo que la posta ha sido muy clara en que, de hecho, ellos fueron los que presentaron las denuncias. O sea, no podría ser de otra manera. Cambiar, aunque también a veces salían con cosas como podía mejorar y todas las cosas. Pero bueno, lo que sí me tiene con coraje y resentido, porque yo particularmente he vivido una gran parte de mi muchachada en grupos de la Iglesia Católica y no me arrepiento porque fueron momentos muy bonitos en donde conocí gente, hacíamos convivencia, hacíamos retiros, viajábamos y me parecía un tema muy bonito. Lo que no me gusta es cuando no sintonizan con las necesidades de la gente. Ser de la Iglesia, que la Iglesia es la máxima expresión de la solidaridad, supuestamente. Ser de la Iglesia, escúchese bien, no sé si algún curita se me va a resentir más del curita que se me resintió con lo que yo le hice alguna vez, les cuento ahora de noche en el show. Pero si algo puede, tiene que quedar claro amigos, es que la Iglesia debe estar a favor de la gente, del pueblo y esto que acaban de hacer, de darle el apoyo al Presidente de la República, no representa eso. Es una decepción y una vergüenza. Y vergüenza pero real. Porque la Iglesia debe estar para la gente. La Iglesia es la primera que debe haber levantado su voz, al menos, es decir, al Presidente de la República que cumpla con su promesa que hizo cuando fue candidato, a ayudar a la gente más desposeída. Pero no, resulta que la Iglesia Católica y un sinnúmero de empresas salen en defensa del Presidente de la República. Y lo voy a volver a decir, y vea que yo soy aquí del Santuario de la Virgen del Carmen en mi ciudad. Soy, ¿cómo se llama eso? Que ayuda a la Iglesia, ¿cómo se llama? Bueno, no me interesa, pero ayudo mensualmente para que se construya el templo. Y sí me da coraje, claro que yo no lo hago por eso, lo hago de corazón. Pero da coraje ver ese tipo de acciones, porque ellos deberían ser los primeros en reclamarle al gobierno. Ahora hay una pugna y lucha de pueblo contra el Presidente. Y ustedes, señores de la Iglesia Católica, deciden irse al lado del Azo, como siempre ha pasado. Por favor, ¿cuáles son las prebendas? ¿Qué prebendas tienen ustedes? Oiga, la única prebenda que debe existir acá es la del prójimo, de la ayuda social. Por eso hay mucha gente que se decepciona. Por eso hay mucha gente que ya no les termina de creer. Y luego dicen, ¿por qué la gente se va? Por este tipo de cosas. La Iglesia y el sector privado salen en defensa del Azo. La Iglesia, por un lado, se toma el nombre de los 18 millones de ecuatorianos y pide respetar el orden democrático. Y los empresarios lo quieren en el poder, pero reclaman que por su casi nula gestión en seguridad no les agrada. Oiga, ninguna empresa puede trabajar ni gestionarse, ninguna empresa, con toda la inseguridad que se vive. Digo a la Iglesia, expresamos nuestro firme rechazo a las actitudes de la clase política. Dicen, perdón, dicen las empresas, con preocupación y desconcierto vemos la situación política del país, dice la Iglesia. De los dos sectores han salido en defensa del Azo tras la resolución de continuar con el juicio político. El desconcierto, señores de la Iglesia y señores de los empresarios, es continuar con un gobierno que no tiene liderazgo, que no sabe para dónde agarrar. En comunicados, por separado, expresaron su respaldo a la institucionalidad y al orden democrático, dice la Iglesia. Hay que respetar el orden democrático. O sea, el mensaje que ustedes nos dan, que quieren dar, señores de la Iglesia Católica, es pegue o mate, marido es. O sea, a usted va el orden de la sociedad. Es decir, a usted va una persona, algún sacerdote, y le dice, padre, me están matando, y usted le dice, mi hijita, vaya a morir, porque es el orden de la sociedad. Es el orden de la sociedad, ¿verdad? Usted se casó y debe ahí quedarse, aunque venga ese marido y le pise el pescuezo. ¿Ese es el mensaje? Cuando nos dicen que tenemos que aguantar al presidente de la República, vean ecuatorianos que están sufriendo. No importa si están sufriendo, agachen la cabeza y que el aso continúe abusando de nuestra seguridad, de nuestra vida. ¿Ese es el mensaje? ¿De verdad? Señores de la Iglesia Católica, con todo el respeto que se merecen, dan vergüenza. Y no sé si me quieren dejar entrar el próximo domingo y si no me quieren dejar entrar, pues no entro, no les doy, ¿ok? No les doy, porque la plata de uno vale, porque la plata de ustedes vale, porque de una u otra manera, de lo que ustedes me ayudan, es lo que yo también termino ayudando. No les doy, pues, no les doy. Pero ustedes son los primeritos en que deben estar del lado de la gente, no del lado del presidente de la República. Vergüenza ajena. Tengo algunos superchat, pero ya los leo, no sé si son en referencia a esto. Saludos, la historia nos muestra que la política y la religión van siempre de la mano. Desgraciadamente, esto es una muestra, a mi opinión, sin ofender. Franklin, no, tranquilo, mi querido amigo. Tranquilo, está muy bien. Y hace mucho tiempo se supone que la Iglesia se separó de esto. Saludos, Solaine, desde París. Escuchar lo de la Iglesia es una decepción, realmente no se dan cuenta que el país está en un caos, mi querido Ecuador. Duele, Solaine, saludos a la distancia, totalmente, totalmente. Da coraje e indigna. Créanlo, mis queridos amigos, créanlo. Y cuando hay sacerdotes que están del lado de la gente, ¿sabe cómo le dicen? Los sacerdotes rojos. Así le dicen, porque la historia nos ha dado curas que de verdad han estado con la gente y salen a marchar. ¿Se acuerdan de los sacerdotes? Hay unos y otros, ¿no? Los rojos, les dicen, los rojos, porque son socialistas, ¿no? Hay, el sacerdote socialista. Mauricio, antes era, si votabas no a la consulta popular, eras narcotraficante. Ahora, si apoyas al juicio político, irás al infierno, dice el catolicismo. Más o menos, más o menos. Qué burda, qué burda amenaza por parte de la Iglesia Católica, que hoy queda mal. Con todo el respeto y vea que yo, por lo más santo que yo sea, que yo he pasado momentos muy bonitos con amigos y todo eso. Y tengo un cariño muy bonito y creo fielmente en el poder de Dios, de la Iglesia, en el poder de los buenos deseos, en el poder de las buenas energías. Pero créanlo que así como uno respeta, da coraje, da coraje y rechazo este tipo de actitudes. De los empresarios no me sorprende. Y aún así, les cuento algo, aún así los empresarios tampoco es que están muy contentos, porque los empresarios están viéndose mermada su producción por la delincuencia. Pero la Iglesia Católica, créanlo que hoy sí que se han pegado un tiro en el pie. Vergüenza nacional y mundial. ¡Gracias!